Oración de la noche con el Padre Marcos Galvis Al acostarte no tendrás miedo y acostado tendrás dulces sueños Sean bienvenidos queridos hermanitos, hagamos esta oración con fe en Dios Antes de cerrar los ojos, los labios, los oídos y mi corazón Cuando finalizo mi jornada te doy gracias Señor Buenas noches Padre amado Te agradezco por las gracias que tu amor nos ha otorgado A ti debemos mucho, tu perdón es infinito El día de mañana será un día de servirte más que hoy Contigo a nuestro lado mejor será el apoyo De tal manera como una gallina a sus polluelos Señor, acurrúcanos bajo tus alas Duerme a nuestro lado y otórganos la bendición para descansar con plenitud Antes de cerrar los ojos, los labios, los oídos y mi corazón Cuando finalizo mi jornada te doy gracias Señor Buenas noches Padre amado Te pido mi Señor que la noche de hoy nunca me abandones Porque sin ti mis sueños estarían repletos de atrocidades y perdición En ti descanso placentero Como un bebé con su madre Antes de cerrar los ojos, los labios, los oídos y mi corazón Cuando finalizo mi jornada te doy gracias Señor Buenas noches Padre amado Espíritu de Dios Gracias por tu amor y tu misericordia Lléname Señor de tu amor Limpia mi corazón y mi mente De todo pensamiento malo Padre santo celestial Espíritu santo de Dios Tú llenas mi vida de alegría En este momento me postro delante de ti con mucha fe Clamando mi Señor que todos mis días sean llenos de bendiciones Padre amado Y te doy gracias por el término de este día Y permitas que sea mejor el siguiente Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que postrarme y adorarte Y sin duda mis oraciones te las entrego a ti Porque confío en tu palabra Y sé que no me defraudarás Señor Jesús No permitas que mi fe hacia ti se acabe Por lo tanto realizo esta oración para finalizar el día Con el término de que mis días sean de prosperidad y alegría En el nombre de Cristo Jesús Jesús Dios de la vida Te exaltaré Y te glorificaré Y te glorificaré por el resto de mi vida Derrama amor Sinceridad en mi familia Permite mi Cristo amado Que al finalizar mi día Y llegue la noche Yo pueda dormir en paz y en bendición Te pido perdón Te pido perdón por los pecados cometidos durante el día No soy perfecto Tengo mis errores Enséñame lo que debo de hacer En los momentos de dificultad Perdóname mis pecados Gloria al Padre Eterno Gloria al Hijo Salvador Gloria al Espíritu Santo Que los tres me otorgan en fervor Tres personas Un solo Dios Amén Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Capítulo 4 Por eso, hermanos míos A quienes tanto quiero y echo de menos Que son mi alegría y mi corona Sigan así Firmes en el Señor Amadísimos Ruego a Evodia Y también a Cíntique Que trabajen juntas en el Señor Y a ti, sí sigo Te pido que las ayudes No olvides que ellas lucharon conmigo por el Evangelio Lo mismo que Clemente y los demás colaboradores míos Cuyos nombres están escritos en el libro de la vida Estén siempre alegres en el Señor Se lo repito Estén alegres y tengan buen trato con todos El Señor está cerca No se inquieten por nada Antes bien, en toda ocasión Presenten sus peticiones a Dios Y junten la acción de gracias a la súplica Y la paz de Dios Que es mayor de lo que se puede imaginar Les guardará sus corazones Y sus pensamientos en Cristo Jesús Por lo demás, hermanos Fíjense en todo lo que encuentren de verdadero Noble, justo y limpio En todo lo que es fraternal y hermoso En todos los valores morales Que merecen alabanza Pongan en práctica todo lo que han aprendido Recibido y oído de mí Todo lo que me han visto hacer Y el Dios de la paz estará con ustedes Sentí mucho gozo en el Señor Al ver florecer en ustedes Esa preocupación por mí En realidad, pensaban en mí Solo que les faltaba una ocasión No digo esto porque esté necesitado Pues he aprendido a arreglarme con lo que tengo Sé pasar privaciones y vivir en la abundancia Estoy entrenado para todo y en todo momento A estar satisfecho o hambriento En la abundancia o en la escasez Todo lo puedo en aquel que me fortalece Sin embargo, hicieron bien en compartir mis pruebas Filipenses Ustedes saben que En los principios de la evangelización Cuando me alejé de Macedonia Ninguna iglesia me abrió una cuenta de gastos e ingresos Excepto ustedes Durante mi permanencia en Tesalónica Me mandaron dos veces todo lo que necesitaba No es que yo busque regalos Más me interesa que la cuenta de ustedes vaya subiendo Por el momento, tengo todo lo que necesito Y más de lo que necesito Tengo de sobra Con lo que Epafrodito me entregó De parte de ustedes Y que recibí como un sacrificio agradable a Dios Y cuyo olor sube hasta él Mi Dios a su vez Proveerá a todas sus necesidades Según su inmensa riqueza en Cristo Jesús Gloria a Dios, nuestro Padre Por los siglos de los siglos, amén Saluden a los hermanos Como a santos en Cristo Jesús Los saludan los hermanos que están conmigo Los saludan todos los hermanos de aquí Especialmente los del Palacio del César La gracia de Cristo Jesús, el Señor Sea con su espíritu Palabra de Dios Te alabamos, Señor Digamos ahora un Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Si este video te gustó Dale like y comparte esta hermosa oración Si quieres más oraciones como estas Busca en YouTube Oraciones con el Padre Marcos Galvis Oraciones con el Padre Marcos Galvis Suscríbete y busca en YouTube Evangelio de hoy con el Padre Marcos Galvis Busca en YouTube Evangelio de hoy con el Padre Marcos Galvis ¡Gracias por ver el Padre Marcos Galvis